Me permito informar que el Instituto Nacional de Salud ha detectado tres casos de variante Omicron en Colombia. Luego del anuncio del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la detención de la variante Omicron en turistas que llegaron a Cartagena y Santa Marta, analistas aseguran que no se descarta la posibilidad de que ya la variante esté circulando en varias ciudades del país. Esta variante es más infecciosa, más transmisible, no necesariamente es más letal, no necesariamente produce más daño, pero al ser más infecciosa y más transmisible pueden aparecer o aumentar el número de casos. Las compras navideñas son una preocupación para las autoridades sanitarias, ya que las aglomeraciones pueden significar un foco de contagio considerable. Esta situación concuerda con lo que veníamos anunciando desde hace varias semanas de la inminente llegada de la variante a Colombia. Ya se encuentra circulando en más de 80 países. Las opiniones entre los colombianos están divididas. Para muchos la variante Omicron no significa un peligro, para otros es el inicio de nuevas cuarentenas. Igual la gente tiene que aprovechar por la compra y por la época, ¿no? Falta un poquito más de control, hay muchas personas que no respetan tener su, por lo menos el tapabocas, que es lo más esencial. El llamado de las autoridades y los comerciantes es que las personas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para poder evitar una cuarta ola con la variante Omicron. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.